Buenas viajeros, me encuentro ahora mismo quizás en la ciudad más medicinal de toda la República Checa Estoy en Karlovivari, así que si estáis listos, pues vámonos Mi primera visita aquí en Karlovivari es la iglesia de San Pedro y San Pablo que la tengo aquí detrás, este es pedazo de edificio que tengo aquí la verdad que es un lugar bastante emblemático es muy bonito por fuera, quizás casi más por fuera que por dentro pero la verdad que está muy bien, además es una iglesia bastante, bastante nueva ya que apenas data del siglo XIX y bueno, al final es una iglesia ortodoxa rusa así que bueno, aquí es donde he decidido empezar este recorrido ahora sí, continuamos Una de las cosas por supuesto curiosas de aquí, de Karlovivari es que esta es una zona final de aguas termales y uno puede directamente venir a las fuentes y coger agua hombre, la tradición dice que hay que tomarlo en una taza de porcelana y tomarse el agua una vez se enfría un poquito pero no esperar demasiado, al final eran términos medicinales, entonces para curar cualquier enfermedad lo que hacían era venir aquí y decían, oye, tómate esas aguas que tienen al final los poderes para curarte por eso esta era al final una ciudad, para decirlo de alguna manera, una ciudad hospital donde al final la gente venía a curarse de forma interna, sobre todo dolores y sobre todo problemas estomacales que era principalmente la principal, o sea, la principal dolencia, digamos, para venir a este lugar comentaros que las fuentes están calientes, o sea, no es tan fácil tampoco de decir, venga, nada, sino que es agua caliente de verdad entonces hay que tener cuidado cuando lo cojáis, no os vayáis a quemar la boca, pero bueno, en fin también es bastante común poder comprar muy fácilmente tazas de porcelana precisamente para disfrutar de ese pequeño ritual que uno puede hacer aquí en la ciudad para comprar tazas no os preocupéis, ya que todo lo que es el paseo hay un montón de tiendecitas de diferentes, obviamente, modelos y todo, pero la verdad que hay un montón de opciones para elegir así que no os preocupéis, lo único que os puede pasar es que si sois un poco indecisos pues en este caso tendréis problemas, pero fíjense, aquí por ejemplo tenemos un claro ejemplo, que son aquí un muro entero al final de tazas así que ya lo veis, y está pues realmente aquí en el mismo paseo aquí está el río, digamos, en el mismo paseo tenemos las tiendecitas de tazas de porcelana, así que si tenéis alguna duda de, pero la tengo que llevar o no no, 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 no os preocupéis, no hace falta que os traigáis nada aquí está todo, hay diferentes tamaños y diferentes precios o sea que tampoco os preocupéis por si uno quiere gastarse más o menos si por supuesto sois muy amantes de los países con spa o ciudades de spa esta obviamente es vuestra parada sí o sí, ya que aquí os podéis tomar unas buenas vacaciones de descanso una vez en la ciudad lo que tenéis que hacer es buscar las columnas o esta especie de estructuras como la que tengo aquí detrás, que son las estructuras que tienen las fuentes para recargar, digamos, la tacita de porcelana así que bueno, pero bueno, aparte de lo que es obviamente recargar la tacita y tomar, digamos, de esta agua, pues lo que es la estructura también está muy bonita ha sido un estilo así victoriano, así bastante chulo así que también os podéis sacar buenas fotos, así que buscad, buscad estas columnas he llegado a lo que es, digamos, lo más de la visita que es directamente un géiser que han hecho aquí con el agua caliente termal aquí dentro es una sala que hace bastante calor pero ojo, porque es que si tocáis el agua o os vais muy cerca al estar muy caliente os podéis quemar pero la verdad que esto es todo un espectáculo aquí ver cómo va saliendo el agua, es muy curioso además esta sala sí que tiene horario, os dejo por aquí el horario para que lo podáis ver pero la verdad que es bastante curioso poder disfrutar de un géiser de agua caliente hecho con aguas termales, ¿no? La ciudad de Karlovibari sin duda es un referente en todo lo que tiene que ver con las aguas termales grandes personajes de Europa, tales como Goethe o Beethoven visitaron también esta ciudad por los grandes beneficios terapéuticos que ofrecen las más de 13 fuentes repartidas por toda la ciudad con algunas de ellas el agua saliendo a una temperatura de 75 grados yo personalmente poder estar delante del géiser de Britlow y notar cómo vienen a parar gotas calientes en mi cara es para mí toda una experiencia que sin duda me gustó vivir bien viajeros os cuento aquí obviamente lo incurioso es por supuesto comprarse una oblea que digamos que esto es el alimento al final que daban a los enfermos para poder comer así que bueno, yo en este caso hay varios sabores para poder comprar yo en este caso he comprado vainilla así que sin más, probamos está bueno, una oblea normal al final es un... está bueno, está barato a vez de coronas apenas y bueno y barato, bueno y barato está aquí una señal bastante moderna, ¿eh? bastante moderna porque es verdad que ahora por las ciudades es este tipo de... ya la gente no va en bici, va en patinetes así que bastante moderna esta señal uno de los atractivos por excelencia es por supuesto fotografiar o ponerse aquí con las famosas casas que pasan aquí este es el río Tepla o río... río Tepla se llama, os lo dejo aquí anotado esta sin duda es la imagen de esta ciudad obviamente la arquitectura en general en este país es la verdad de otro mundo la verdad que está súper bonito todas las ciudades pero bueno aquí en especial como tenemos aquí el río aquí el paseo y todas esas casas que van haciendo la decoración perfecta para un momento como este hay cosas que sólo pasan en república checa y es esto es un suelo que hace ruido aquí detrás mío lo que está es el hotel PUP sí, como lo escucháis, P-U-P-P y en realidad este lugar es obviamente es por supuesto uno de los edificios más antiguos de toda la ciudad pero este hotel también fue inaugurado en el año 1907 lo cual también lo convierte en el hotel más antiguo de toda la ciudad comentaros que hay placas en el suelo de gente que se hospedó en este hotel lo cual está bastante interesante poder ver esas placas y hay algunos incluso muy recientes de apenas del 2021 o sea que al final a medida que van llegando artistas pues las van poniendo comentaros también que aquí se rodó la película Casino Royal este fue el escenario digamos de un trozo de la película de Casino Royal de James Bond y también comentaros que este lugar también tiene además añadido de que cuando es la fiesta del cine aquí en la república checa aquí es donde se celebra y aquí es donde pues los artistas vienen al final pues a pasar el tiempo y también pues a disfrutar de la estancia y a disfrutar del evento así que bueno, la verdad que este lugar envuelve muchas muchas curiosidades bien viajeros, pues mi propuesta de alojamiento en este lugar es la pensión Sunshine la verdad que está muy bien, está cerquita del centro a 400 metros bueno, está a 400 metros del centro pero la verdad que está en una cuesta que me ha tocado subir de 400 metros para arriba pero bueno, no está mal este alojamiento pues es un alojamiento típico lo bueno es que tiene nevirita y tiene una cama bastante grande el baño y todo, lo cual está súper bien el precio ahora no recuerdo cuánto es pero bueno, os lo dejo por aquí anotado para que sepáis un poco lo que me ha costado esto es una pensión, lo cual es uno de los sitios un poco barato digamos dentro de Carlo Ibarri, sabiendo que esta final es una ciudad bastante costosa pero bueno, esto sería mi propuesta de alojamiento aquí en la ciudad yo pongo fin aquí a este vídeo, espero que os haya gustado por supuesto coméntame si te ha gustado o no, si no te ha gustado si tú te vendrías a tomar o no esa agua caliente, esa agua termal para curar tus dolencias mientras tanto yo pongo rumbo hacia otro destino un lugar más de mapa que te echar como he visto así que ya lo sabes viajero, me sigues ¡Suscríbete!